¿Qué es la capacidad de la fotoperiodismo? La propia profesión fotográfica del fotógrafo de prensa, el fotógrafo del reportero de guerra, hemos generado una serie de arquetipos que se repiten hasta la saciedad en los medios de comunicación, que son siempre los mismos, es decir, ¿cómo representamos un conflicto? Normalmente lo representamos en el frente, es decir, las facciones armadas, con imágenes violentas, hasta cierto punto, más o menos violentas, tampoco se va hasta el extremo en las portadas de los periódicos, pero siempre hay una iconografía que implica sangre, implica armas, implica... Y cuando nos decidimos representar a las víctimas, normalmente nos ceñimos a un arquetipo concreto que es el del campo de refugiados. Y es reducir muchísimo una realidad compleja como puede ser la de un conflicto cualquiera y desde luego el conflicto en Siria. ¿Qué sucede? Que la sucesión de imágenes una y otra vez, tanto en movimiento en los telediarios como en la prensa, siempre las mismas, siempre las mismas ideas, los mismos arquetipos, hacen que el público, quien recibe esas imágenes, nos hayamos inmunizado ante ellas. Ya no nos sentimos responsables, ya no nos sentimos identificados con esa realidad y nos sentimos a salvo, porque esa inmunidad, esa asepsia que sentimos ante las imágenes, ya no nos remueve lo suficiente como para en un momento dado indignarnos, pero indignarnos no puntualmente cinco minutos o durante una semana o ir a una manifestación, sino indignarnos hasta el punto de que nuestros gobiernos, la comunidad internacional, se implique y no olvide los conflictos cuando desaparecen de la prensa. ¿Por qué su trabajo es eficaz en ese sentido? Porque ella no recurre a esos arquetipos, al contrario, los rechaza conscientemente y se sitúa del lado de las víctimas de la sociedad civil, no en el campo de refugiados, sino en la retaguardia de su propio país. La esencia de la guerra es eso, la mayoría de desplazados son internos, y que es con la que en un momento dado nos podemos identificar, porque las imágenes que vemos aquí son personas muy cercanas, con las que físicamente nos podemos sentir identificados al margen de la peculiaridad cultural de si llevan o no llevan velo las mujeres, o de si los hombres son más o menos oscuros, porque a fin de cuentas aquí además hay todo tipo de personas, pero ya nos sentimos identificados porque están ubicadas en entornos familiares, realizando actividades cotidianas que claramente se han visto truncadas por la guerra, pero que son las mismas que nosotros hacemos a diario. Es muy difícil que nosotros nos sintamos verdaderamente identificados con un hombre armado, o con un hombre eviscerado, o con un bebé que pasa por encima de una valla, porque eso hay tanta distancia temporal y tanta distancia histórica con respecto a la última vez que nos sucedió, pero estas imágenes sí que nos permiten pensar que no fue hace tanto cuando nos sucedió. Es importante esa identificación, y el trabajo de Carol lo consigue recurriendo al respeto, a una mirada atenta hacia el otro, a un respeto hacia la persona que va a fotografiar, que tiene nombres y apellidos, aunque no vengan en una cartela, pero que por tanto ya simbolizan a personas como esta misma, y que en un momento dado, desde la voz de la imagen, nos pueden decir, entiéndeme, comprende lo que me está pasando. Y eso es lo que consigue Carol con sus imágenes. Gracias.